Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros de PYC, televisión y radio en la ciudad de Ibaquén y en este gran movimiento que se hace de las votaciones, del derecho a votar en esta segunda vuelta, en esta segunda vuelta, en este segundo día para elegir el presidente de la República de Colombia. Muy temprano, acá en el centro de la Florida, donde hay tres puntos, tres puntos de votación, en Jacksonville, en Tampa, en Tampa, donde jugó el PIB al derrama, recuerda, donde jugó el PIB al derrama y, por supuesto, aquí en Orlando, en el centro de la Florida. Muy temprano, desde muy temprano, desde las ocho de la mañana, en punto, sonó el himno de la República de Colombia, el Oh Gloria Inmancesible. Y, por supuesto, empezaron a llegar, ya estaban haciendo fila, van a ver las imágenes, donde están ya haciendo fila para llegar a hacer uso del derecho para elegir el nuevo presidente de la República de Colombia. Los dos, obvio, que ya tenemos en lista y que van a segunda vuelta. Y aquí, a mis espaldas, está el número de cada una de las cédulas para poder ubicar la mesa y la gente va llegando, seguramente, directamente a poder mirar en qué mesa. Es la misma mesa que en la vez pasada, hace 15, 20 días, pues se vino y se hizo la votación. Es la misma mesa, pero la gente viene, se ubica para poder ingresar al salón que está en la parte de atrás y que, por supuesto, ha definido la embajada para poder hacer uso del voto. Muy temprano, repito, estuvo la gente aquí y va llegando poco a poco, no en la misma cantidad, no en la misma cantidad y en la misma aglomeración que se hizo el día inmediatamente anterior. Pero ese es el tema de la segunda vuelta, porque no todos van a volver a votar, no todos tienen el mismo tiempo, aunque se mantiene la misma norma, la misma regla, que en una semana, acá en el Cerro, durante la semana, se puede hacer uso del voto. Con la cámara de L. Merez Cucería, Guillermo Memo Cárdenas, desde el centro de la Florida, en elecciones 2018, donde estaremos eligiendo, al terminar la tarde, estaremos con todos ustedes pendientes de la información en la Alianza Internacional de Radio y en PYC, pues toda la información para saber sobre las 4 y media, 5 de la tarde, quién será el nuevo presidente de los colombianos en el periodo 2018-2022. Guillermo Memo Cárdenas, AID, Alianza Internacional de Radio. Guillermo Memo Cárdenas, AID, Alianza Internacional de Radio.